Ahora con ustedes Ahora con ustedes El mejor DJ de todos los tiempos Prepara tus oídos y tu mente Para escuchar las mezclas del DJ que lo comenzó todo Me derrito con tu mirada, me decías Te amo con el corazón, me decías Te amo con el corazón, me decías Besos que me dabas, besos que me dabas Fingías, fingías Falsas promesas, falsas El día que te fuiste, prometiste volver ¿Dónde estás amor? ¿Cuánto te extraño? Tu cariño por tu amor, vivo yo sufriendo Vivo padeciendo y por tu falso amor ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Otro sentimiento más De esta canción ¡Ahí va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te estaba salvando, mi amor Y tú me estabas matando con tu traición ¡Suscríbete al canal! 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 Todas tus palabras solo eran mentiras, todas tus promesas eran más ajenas. El error mío era vivir contigo, aunque tú no me amaras. Oye mis saludos a mis queridos hijos. Ven, Sallavile, que alegros fue, de aquí está tu padre querido. En el 2020, seguimos sonando, sonando más fuerte, más fuerte. Era algo celoso y loco, pero era sincero, mi amor. Saludos fraternos, para mis amigos indígenas, para mis amigos quienes lucharon hasta el final. Y aquí vuelve, uno de los pinos rubritos. Oye mi amor, nunca pensé separarme de ti, nunca pensé que te alejaras de mí. Y ahora queda todo en el olvido, en el pasado, solo quedan cuentos. Y no me imaginé que ahora seas mi ex, mi ex. Escucha eso, amor del pasado y pasado. Oye mi amor, nunca pensé que te alejaras de mí. Y aquí vuelve, uno de los pinos rubros. Y ahora queda todo en el olvido, en el pasado, solo quedan cuentos. ¡Gracias! 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 Empezarás a olvidarme, empezarás a alejarte Amorcito frío, cariño frío Ay, flaquita Empezarás a olvidarme, empezarás a alejarte Qué pena me das cuando tú eras mía Yo te trataba con mucho amor Pero ahora Andas echando la presida por ahí Contando que yo fui en tu vida Pero bueno Eso ni me va ni me viene ¿Cómo lo miraba? Mi pana, Marcelo Yota Raúl Tomareva Adiós el peruano Ay Qué decepción eres de dar De que tú me engañabas con este empecé Me fallaste Cuando más enamorada estuve de ti Me dejaste solo sentí Y tú que te voy a hacer por mi hijo Y nunca se quise hacer bien Voy a hacer ni pica creer que mi madre Y aquí se quise un muro que mi madre Te voy a hacer ni pica creer que mi madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una bonita mirada, bonita sonrisa lo recibiste Y hasta mi nombre le pusiste Fácil para ti olvidar Fácil para ti alejar Dejar mi corazón sin tu lastima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque te vayas de mi lado Así tengas muchos sabores de mí no podrás olvidar Este corazón enamorado, este corazón destrozado Este corazón ilusionado por tus mentiras y engaños Olvidarme no será fácil, aléjate no será fácil Son muchos recuerdos de la vida que nuestros corazones quedan Oye corazón, no fuimos ciegos, solo fuimos dos corazones enamorados Oye mija, si te preguntan por mí, me quieres que ando buscando otro amor ¡Suscríbete al canal! Porque entre tú y yo y el oso no somos nada Tal vez no estás feliz, tal vez no estés feliz Pero bueno Sentimientos, promesas Todo fue falso, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 sigas acostumbrando a aquella persona y pa' que no te confundas conmigo porque yo te hice feliz por las noches en las mañanas por las tardes de mi patroa y garajos si o no yo iba así de un amigo arrepentido a buscar en cuyas casas que es que te cuya despay y pa' No te ponerte grasa y un día no y un gasekis haigadico si chico y careñita en las liedKnudituh becaspa y car así difícil ghailig y un gasekis haigadico si chico y careñita y conchito becaspa y car así difícil ghailig y cantatami cuyas canta amis aigris la misma gris es cañita, la misma lluz es cañita y machari tu cruza, y machari pasas la caña caruña guita, y una gachuriquita ahora me ves llorando, pero no te rías porque mañana te pude caer en todo el sitio y capio hay causas partes, capio apurispas y yo creo que te cuyasas, hay tu cariño y capio hay causas partes, capio apurispas y yo creo que te cuyasas, hay tu cariño y cuate que se pasa, y machari que ya no y perto no es la misma, y machari que no y ganja también cuyasas, ganja también y chiquita, y machari que te cuya y te cuya, y machari que te cuya, y machari que te cuya te cuya ya te cuya que me recuerde que no aquellas bonitas frases en Facebook y bonitos estados en Guasa eso nunca te vas a olvidar ¡Fiesta rico y sabor! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Dice! ¡Así maestro! ¡Fiesta rico y sabor! 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 Nada vale para ti, corazón Solo jugantes con mis sentimientos Mis lágrimas derramé por tu amor Mis lágrimas derramé por tu traición Mis lágrimas derramé por tu traición Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza te sacaré De mi mente, de mi corazón Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza te sacaré De mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Hoy corazón, un día te darás cuenta Del error que cometiste Me extrañarás y vendrás a buscarme Pero ese día será muy tarde Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza te sacaré De mi mente, de mi corazón Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza te sacaré Tomando cerveza me alejaré 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 ¿Quiénes sufrieron por mi amor? Tomándote, queriéndote Todo fue falso para ti ¡Escúchalo! Y por tu cariño, por tu amor Lo vivo yo sufriendo, lo vivo padeciendo Y por tu falso amor Y por tu cariño, por tu amor Lo vivo yo sufriendo, lo vivo padeciendo Y por tu falso amor Y me duele tanto el corazón, ya no sé qué hacer Y vivo llorando por tu traición, mi gran mujer Y me duele tanto el corazón, ya no sé qué hacer Y vivo llorando por tu traición, mi gran mujer Cuando una relación termina Cuando una relación fracasa Todo se va al olvido Querido mío, así como te conocí Así mismo te pude olvidar Después del mecan de mi mente Mientras tanto tú Y llorarás por mi amor Por internet te fuiste Y por internet me dejaste Triste mi corazón Y por internet me dejaste Y por internet me dejaste Triste mi corazón Lloro por tu amor Y llorarás, llorarás Y llorarás, llorarás Sufrirás, sufrirás, sufrirás Amor como el mío corazón Nunca lo encontrarás Llorarás, llorarás Y llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, sufrirás Llorarás, llorarás, sufrirás Amor como el mío corazón Nunca lo encontrarás Pensarás en volver Pensarás en regresar Y ya será muy tarde Oiga amigos Un rafaluro y caída Y sigo presente aquí Y pensarás en volver Y pensarás en regresar Y cariño mío, no olvídame Ya no soy para ti Y pensarás en volver Y pensarás en regresar Y cariño mío, no olvídame Ya no soy para Quiero expresarte lo que siente mi corazón Al no tenerte a mi lado Y con el mismo sentimiento Llegamos Y tu amorcito hasta el final Paestro Y el mismo sentimiento Desde el corazón Adiós, corazón Hoy me alegro de ti Y por tus traiciones E engaños Ya no soy para ti Adiós, corazón Hoy me alegro de ti Y por tus traiciones E engaños Ya no soy para ti De mí te acordarás Y por mí tú llorarás Porque mi corazón Tú no valoraste De mí te acordarás Y por mí tú llorarás 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 Y por mí en mi corazón Que tú no valoraste Dicen que la costumbre es más fuerte que el amor Pero eso yo no lo sabía el corazón Y me acostumbré Y me acostumbré A tus besos A tus caricias Y eso fue solo costumbre para ti Y me quedé solito Solo con mi dolor Está triste llorando Y todo por un amor Me quedé solito Solo con mi dolor Está triste llorando Y todo por un amor Toma la cerveza Y para olvidarte Y rito la maricón Y quítame estas penas Toma la cerveza Y para olvidarte Y rito la maricón Y quítame estas penas El estima y clase La elegancia de vestir Solo tiene Lejos Ven quito Ecuador Y como suena Fragueando mix Las manos Toma la cerveza Y para olvidarte Y rito la maricón Y quítame estas penas Toma la cerveza Y para olvidarte Y rito la maricón Y quítame estas penas Porque la sentividad Nace del alma Y el sentimiento Nace del corazón Revela son récords Y maestro José Iguacho Tu amorcito Hasta el final Los que hacemos llorar Los que hacemos sufrir Óyeme diosa Escúchalo Que hay que encampar Mi guardia Manavar Que saray Y salva Liguis Y te rí Una que arrepentida Y causar Y yo que coisca Guarimico Y yo que coisca Virida Cántate Matarca Sulta Guarimico Saray Pasa Despecho Matarca Sulta Guarimico Y gurirán Y apasak Pijan Y os canta Más Cengurín Y despecho Y apasak Pijan Y os canta Tapus Causaki Y yo Si te dije Verdad Nencia Nencia Eres Negozquita Nachar Y pichu Y os canta Ega Desprecian Negozquita Nachar Y pichu Y os canta Ega Xinar Y Cusquita Nachar Y os canta Gare Despecho Y us canta Negosión Negozquita Negozquita Shigarini Maski Poris Hapis Maski Hapis Hapis Y os canta Sunggu Hupi 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 S Hupi Hupi S Hupi 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 Por dinero me dejaste, por dinero te fuiste, oye, el dinero te dura poco, pero el amor que yo te di, siempre en tu corazón, con esto nos vamos, hagan cuenta, chabuelito leva, morlasco de adevera, cierto. ¡Gracias! 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 Te fuiste, se marchaste mujer, nuevamente con ustedes, bajo la dirección y arreglos musicales de Revelación Records, Ingeniero Ángel Yujilema, Igüecho Rícord Estudios, Quinto Ecuador. ¡Güecho Rícord Estudios, Quinto Ecuador! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!